El Bloque Cumbia Para vos Ahí va A ver, a bailar esta maravillosa tarde de domingo Bienvenidos a Pasarlo Bien Presentamos el Bloque Cumbia Y este temita que ya todos conocen A bailar en sus casas Esto es, me vas a extrañar Y que se escucha Los besos de mi boca No fueron suficientes ¿Cómo? Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Yo te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Copitas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Me vas a extrañar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y con sabor De todas nuestras De todas nuestras travesuras De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese no fácil se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecías Y esto sigue y dice así Y dudas ¿Por qué jamás te digo nada cariñoso? ¿Por qué me encuentras distraído como un tonto? Y tú no sabes que en verdad es por tu amor ¿Cómo dice? A ver Y dudas Y me preguntas ¿Por qué no hago estas canciones? ¿Quién será la que me despertará emociones? Y te aseguro que no hay nadie más que tú ¿Sólo quién? Solo tú Y yo te juro no hay nadie Que me haga ver el universo No, no hay nadie Que me haga sentir con un beso así en el aire Y que sus ojos lleven puesto tanto amor Yo te juro no hay nadie Y más que niña caprichosa eres un ángel Si te entristece y llora son inconsolable Te juro no hay nadie Que iguale tu amor Muy bien Y seguimos bailando ahí en sus casas perdida la pantalla crónica Tarde de domingo Y vamos a pasarlo bien Presentando un exclusivo Lo auténtico del bloque cumbia Esto se titula Juegas Suena y dice así, escuchá Arten la sangre mis venas cuando me amas Entras en la habitación tus besos me caen mal El perfume de tu cuerpo me llena el alma Provocas a mi corazón y luego te marchas Fruto prohibido Por eso eres tú el diablo en mi cama Y eres locura y pasión que no deja marcas Dice Juegas Juegas Me odias y me amas Mientes Me atrapas con tus garras Y hablas Y me quitas la calma Lloras Y ya no importa nada Sonando el vivo en esta tarde El bloque cumbia Con sabor Para que se vayan a perder en sus casas Estos juegas Dice así Eres el frío Eres el calor Tus pulos son huesos Eres el fuego a mi piel Me quema tus besos Fruto prohibido Eres tú el diablo en mi cama Y eres locura y pasión Que no deja marcas Juegas Me odias y me amas Mientes Me atrapas con tus garras Y hablas Y me quitas la calma Y lloras Y ya no importa nada Y para que se lo vayan a perder en sus casas Esto dice así Escucha Y juegas Me odias y me amas Mientes Me atrapas con tus garras A ver la cumbia che Hablas Y me quitas la calma Y lloras Y ya no importa nada No Seguimos Muy bien Nos ponemos un poquito más románticos en la tarde Presentando un poquito del segundo material discográfico del bloque cumbia Sueña para todos Ustedes el bloque y ustedes Ay mi Dios Quizás se lo olvidó Y que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada Eso que duele el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se lo olvidó Es decir que me querías a tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa La cara y el cuerpo Quizás se lo olvidó Como dice A ver Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son trisioneros y matan de dolor Si estoy sentimental Cuando te acueses con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Yo no me niego a sus besos que son trisioneros y matan de dolor Si estoy sentimental Cuando te acueses con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Y se muere Tantos retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio Pero ya se acabó Y así suena Es que solo hay tanto espacio Y el silencio me habla de ti 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 Y el silencio me habla de ti